Poco a poco Doña Adelaida Parra fue reuniendo con los vecinos libros y enciclopedias que hoy aportan conocimiento y aprendizaje. Lo que antes fue un sueño, hoy es una hermosa realidad para los niños del barrio María Teresa, aquí en la ciudad de Cúcuta. Una ama de casa con grandes virtudes, sueños y sobre todo valiente, así se considera Doña Adelaida Parra, quien entrega con amor y cariño grandes enseñanzas. Ella prepara todos los días su bello hogar, convirtiendo su sala en una gran aula de clases. Es así como esta ama de casa, sin saber de docencia y solo con su amor de madre, poco a poco fue recolectando libros que ayudan a estos niños a reforzar su aprendizaje. Empecé a no los boten, vayan trayendo y empecé, 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 empecé a recuperar, a recuperarlos, limpie los que estaban despegados, los fui pegando, los fui arreglando y hoy en día ya tengo 75 libros, 75 libros y ahí vamos. Todo se ha encontrado, los niños todos lo consiguen en libros. Entre enciclopedias, libros y diccionarios, esta gran mujer practica y enseña diferentes materias como una gran docente, entregando todo su corazón a estos niños. Doña Adelaida Parra espera continuar con su sueño de seguir educando a estos y muchos niños que visiten su hogar, un hogar cargado con muy buenas energías en donde la grandeza se hace visible con el más pequeño detalle. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!